Es el, vale ¿A cuántos tengo que llegar? ¿Cuál es el mínimo? 15 Vale Ok, es que lo de la bandera se me va a olvidar, me lo voy a dejar ahí porque es que se me va a olvidar Es que ya empezamos así, que señal Creo que tenía todo, ¿no? Mira Oh no Soy yo, Shannon Has cambiado de pintas El reggae es muy de los 90, ahora me va el indie, todo lo indie Toma nota Ahora sí que tengo 18 años, mira La duca en enero Vale, pues entonces sí, pues pasa Ah, la bandera Siempre le pasa algo a la pobre Esta bandera es falsa, ¿seguro? Sí, sí, pírate Las leyes han cambiado, los ciudadanos irlandeses están vetados Esperaba que no te hubieras enterado Venga, la próxima la dejamos pasar Aunque sea irlandesa Venga Ay, no he mirado la fecha Ya, lo he visto mientras le daba Vale A ver Me lleva 50 pavos No sé si me ponen multa Es mi máxima calificación notable porque estuvo muy muy bien Pero siempre se puede mejorar No lo había notado Aceptaré que me preste servicio en el futuro Pero no te Pero que no te pille vigilando la puerta de mi hermano Hermano Lleva el turno de noche Aquí en el Tiki Head No podría ser más distinto La abeja negra de la familia No confíes en él 100 pavos por fallar Oh shit Vale Bueno, bueno, bueno Pero si es mi pastelito de mostaza en su nidito de bichito What the fuck He oído que tuviste una caidita de nada Que descuido No aguantará mucho aquí si sigues haciendo esas cosas La mito número 112 Nunca pensé que durarías tanto Te lo dije a los compañeros de trabajo Mi número 112 no durará ni un mes Pero aquí sigues Cinco meses y aún con esperanzas Ya sabes que dicen Dicen que la gente ya Jap, jup No sé nunca Debe de haberse ablandado Eso no podemos permitirlo, ¿no? Así que he pensado que Ya que eres tan especial Podrías trabajar para mí ¿Qué? Seguridad Jap, jup Se está expandiendo La frontera de Dover El baile de verano El muro Perdón Quería decir La nueva barrera contra las inundaciones de Londres Por supuesto Haces los trabajos Y te mantendré en el país Trato hecho Yo No me digas que aún crees que tienes elección Mira tu calendario número 112 Marcaré los trabajos que vas a hacer Empieza con Dover este domingo No llegues tarde Toma tu visada de trabajo Volveré cada martes para sellarlo No quiero que se te lleven Aún Aquí tenemos nuestro visado de trabajo Vamos a ver la nota de prensa Las nuevas unidades de cocina Baratijas, planas e indumentarias Están disponibles para su compra en ShopR Hazte con ellas Obtienes un 0% de descuento En tu primera compra Con el código promocional No hay opción A ver Espera Porque este era el de día Y ahora tengo el de noche En el Tiki Head Pero vamos a ver Amigo Tenemos cosas para la casa Comida más uno La nevera que trae La diversión Mantén tu fiesta en casa Calor más uno Esto se va a empezar a poner chungo Este revivir calenta tu alma brevemente Cansancio más uno Sin techo, sin blanca Eres seguro La opción barata para trabajadores cansados La movida es que no tenemos tampoco tanto dinero Trabaja en la frontera de Dover Para Jupp Trabaja en el muro de Londres Para Jupp Trabaja en el baile de verano Para Jupp Y ya está Y aquí ¿Para quién trabajar? En el Tiki Head Porque tienes que elegir Si trabajar para el de noche O para el de mañana O sea, vamos a ir al de noche Para conocerla y tal Pero Pero luego tienes que elegir Porque no puedes estar despierto 24 horas Aunque tengas café A ver ¿Cuánto es? Avisos 2 Y multa 3 Vale Este es el de noche Ay, 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 espera Que molesto aquí Perdón Aloha Tú debes de ser mi vigilante Supongo Ya nos conocemos No creo, Tronky Estás pensando en mi hermano Yonesi O Jonesi Yo soy Bonesi Me llaman ¿Sí? El que mola Mi hermano es muy estirado Siempre en plan Bonesi, esto es un negocio A ver El dinero no lo es todo Tronky Por lo que pagamos Ya te habrás dado cuenta Déjame que le prepare Que te prepare un cóctel La especialidad de la casa Veamos Vamos a ver Creme d'Humente Y leche No, gracias Como gustes, Tronky Esta noche hay lista de invitados Y vete a algunos países de euro Y nada de ropa playera Si hay que te la hacer Hermano un poco estricto Ya, pero es que no veas la lata Que es barrer la arena Ya, claro O sea, ¿qué? Lista de invitados No ropa playera Y veto de banderas Vamos a intentar tirar de la palanca A ver qué nos dice este Eh, cuidado Y arruinía totalmente la reputación de mi hermano O sea, si tiramos de, ¿no? Si en algún momento podemos tirar de esta palanca Como salen aguas fecales Arruinaremos su reputación A ver Voy a poner un poco en el medio Aquí Porque Eh, ¿qué te has perdido? Pues a ver Eh, llevo como 30 minutos ya Eh, estamos en julio Eh, hemos tenido que pagar ya Facturas médicas Y el alquiler Porque como puedes ver Porque como puedes ver Está vendada Tiene, tiene una escayola Porque ayudó a Mirlanda a subir un piano Y se le cayó encima Y ahora Y ahora Yub le obliga a hacer unos trabajos para él Y a sellarle un pasaporte Y ahora trabajamos en el Tiki Head Sí, está coja Trabajamos en el Tiki Head Que hay un hermano por la mañana Y uno por la noche Y uno por la noche Y el de por la mañana Se supone que se ha estirado Pero el de por la noche Tiene Eh, lista de invitados Ahora hay Beto De más países Aparte de Francia También está en Irlanda De Italia Creo Que era Y Y también hay Joder Dress code Código de vestimenta O sea que Oh boy Venga vamos para allá Ya A ver Por ahora Solo hay un Una lista Que dentro de lo malo Y ahí están Los países Betados Carnet por favor Ahí estamos en Julio Claro Han pasado varios meses Tu país está en una lista No puedes pasar Está en una lista cualquiera Eh Vale Venga No digas que te he dejado entrar Me alegro que podemos hacer negocios Yo sé que Que podía haberle pedido dinero Pero bueno Da igual Al final Eh Jan Kowalski Kowalski No va a vestir de playa No tiene todo Creo que sí Z Kowalski ¿Es él? Sí Venga Aquí quedan dos personas De la lista En lo de los puntos del canal Puedes desbloquear Un emoticono Si tienes suficientes puntos No sé cuáles se pueden desbloquear Se pueden desbloquear Creo que A Rory El del corazoncito No sé Por si Por si quieres desbloquear De alguno Bien Pavazos de multa Muy bien Vamos a ver Ah sí Mahalo Ya no quiero decir algo Hasta más ver Eurotronqui Si ves a Bielona Dile que es un tío chungo No confíes en él Porque es un cretino Y más cosas Si trabajas para él No trabajarás para mí Ah bueno Y la resistencia Ha venido a visitarnos Y nos ha hecho como un hueco En el baño En fin Como que esto de aquí Es una especie de transformer raro No sé que voy a explicártelo Eh Mira ahora hay unas Eh Spoha pills Que son Eh Unas pastillas Que a la gente que le salen burbujitas Se le puedes vender Pero como hay policías sin filtrar Entre Ay perdón Entre los Entre la gente que hace fila Me da cosa Ahí me he comprado una cama nueva Porque hay Nuevas cosas La cama que ya la tengo Un Calefactor Y una neverita Y el domingo Tengo que trabajar Y ir a la iglesia con Milarna La crisis Constitucional No sé por qué Esto como Británica Continúa Incluso tras la reciente Coronación del rey Guillermo Por encima del Primero en la línea De sucesión Del príncipe Carlos Los observadores Reales Continúan discutiendo La credibilidad Del controvertido mensaje Dejado por la reina En su lecho de muerte Pidiendo No dejar A ese orejudo Dendrófilo Acercarse a mi puñetera corona Lo que para unos Es un montaje Del mayordomo real Y para otros Es el resultado De un vaso de zumo Multifrutas En mal estado Les ofrecemos Más información Según se produzca Os voy Si ves Ginevere Hola Soy Ginebra Debo visitarte Contarte las novedades Por favor Limpia el baño Este es de la resistencia ¿Has visto? Los iconitos de De gato De Moriarty ¿Cómo te sientes? Número 112 La pierna ha mejorado Veo que ya no llevas la escayola Bien, bien Recuerda Ten cuidado con esa pierna Gracias doctor Es parte del servicio Número 112 Hablando de eso Te he traído la factura ¿Factura? ¿Y el servicio público De sanidad? Lo privatizaste El mes pasado Bien, veamos El coste de la escayola Y el espanadrapo Eso es bastante Mi tiempo Por supuesto La ambulancia De ir y vuelta Al hospital El impuesto De compasión ¿Cuánto debo? No estamos autorizados A decírselo A pacientes Que no están sentados Hemos tenido Demasiadas caídas Te mandaré la factura Por bien Míralo luego Y ya de paso Te instalaré MED ¿MED? Controla tu estado De salud Calor Hambre Y cansancio Mejora un poco Este antro No pases frío Y aliméntate bien Joder Hay algunos Que parece que no tiran Ahora sí Ah Veo que has Desbloqueado Todos los emoticonos Que podías No trabajes demasiado Tómate algún día libre Que no trabajes demasiado No tengo otros remedios Soy como un animal atrapado He tenido que repetir Las mismas tareas Cada día Durante cinco meses Mi vida es una pesadilla Se te ve con estrés Recomiendo una consulta Con psicoterapeuta Añadir el gasto en bill Olvídalo No me puedes ayudar tú Eres un profesional médico entrenado Profesional médico Ah Ya entiendo la confusión Solo soy un guarda De tráfico con una bata Los médicos de verdad Están reservados Para los nativos Mira Mira el lado bueno Mira el lado bueno Por lo menos Aún tienes salud Y si quieres continuar Teniéndola Pagarás Aún tienes una pierna sana Que podríamos partirte ¿No? Es solo una bromita Pero en serio Paga Entiendo que aquí No sé si me llegará Aún este débil Pero Factura 1499 Costes sanitarios Tras tu reciente accidente Si necesitas De alguna aclaración Llámanos A número falso Joder Pero sabes la movida Que aparte Que no tengo dinero Para eso Que tengo que Que ahora tengo que Controlar mi estado De salud O sea Tengo Si si que necesito Pero es que Tengo que comprarla Primero para poder venderla Tengo la cama ya O sea Pero necesito Una nevera Y un calefactor Y Y las facturas Tienen un límite De tiempo ¿Cómo va esto? Atrasadas Cero Siguiente En 21 días Es que no sé Si comprar algo más Quizás no Bueno Vamos a comprar droga Vamos a comprar droga Vamos a comprar 6 de queso Y 6 de estas A ver Eh Aquí estás Agente Papamoscas Y esta vez No te pillo en el baño Vuelvo a pedirte disculpas Por eso ¿Qué quieres Ginebra? Nos hemos entrado De lo de seguridad Hub Es necesario Que sigas siendo su marioneta Todo depende de ello Todo depende De que haga los recados De todo el mundo Sigue como siempre Podemos ayudar Confía en nosotros Llevo aquí Sin moverme 5 meses ¿Hay algún motivo Para que pueda confiar En vosotros? Las elecciones Agente Papamosca Las elecciones Hub querrá Que su empresa De seguridad Las cobra por aquí Confía en nosotros Cada día Estamos más cerca De la libertad Ahora podemos elegir Porque claro Tenemos que elegir Viene por el Sí, sí Y se va por el váter Sí, sí Ahora tenemos que elegir Si trabajar para el Tiki Head de día O el Tiki Head de noche O sea, si trabajamos Para el Tiki Head de día O sea, el Tiki Head de día Tiene menos exigencias Que el Tiki Head de noche Como Aunque pone que es más difícil Pero tiene menos exigencias En cuanto a Las movidas de la fila Porque si trabajas para uno Ya no puedes trabajar para otro O sea, hay que elegir ahora O al menos hasta que uno De los dos se entere Que estás trabajando para el otro Vamos al Tiki Head de día A ver O al de noche ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!